Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí tenemos el iDrop de MephiBot, ¿vale? Decimos 20 dólares una vez que completes todos los datos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos todos, toda la información, el bot, ¿vale? La información del bot, este es el token, ¿vale? Este es, aquí en el Telegram nos van informando, transacciones alta velocidad, transacciones bajas, amplias opciones de trading, un bot de trading con ellos, un bot automatizado, beneficios compartidos, la verdad que está chulo, está chulo. Son paquetes, tú puedes contratar diferentes paquetes de trading, este es el objetivo, ¿vale? Aquí tienes, esto es una especie de sistema automatizado, ¿qué cosa te puede registrar? Aquí, ¿vale? Pero bueno, a nosotros ahora mismo nos interesa solamente el bot, ¿vale? MephiBot, características, control de datos, alta probabilidad, visión, misión, hay un exchange detrás, el tokenomics, MephiBot, el símbolo MFB, 18 decimales, 10.000 millones de tokens, la red Binance y el contrato que es este. Ahora mismo, pues, no está distribuido, vamos ahora en el inicio, lógicamente, y estos son los holders, pero bueno, normal. Ok, entonces, el bot es este, dejamos el link, Mephi está activo, esto tienes un mes hasta que se complete, te dan aproximadamente 20 dólares, que pone 10, en realidad son 20, y luego se reparten entre todos. Entonces, le das a unirte al airdrop y ¿qué tienes que hacer? Unirte al Telegram, unirte al Telegram Group, al Telegram Channel, seguirles en Twitter, retuitear el post que está fijado en su canal, unirte al canal del promotor y seguir al canal del promotor en Twitter. Lo cual, en total son 400 tokens. Primero colocas tu correo, segundo colocas tu monedero de tu B20, tu monedero de la Binance Smart Chains, sigues en Twitter, colocas el post, te unes a los canales que toca unirte, a Twitter y a Telegram, y ya está. Ahora, este es el modelo completo, ¿vale? Entonces, esto dura hasta el 20 de mayo, el airdrop durará hasta el 20 de mayo, y luego la idea es que se distribuyan antes de que se liste en el AppChain centralizado. Pues esto es estupendo, pues nuestra parte es lo que nos interesa, o sea, listado en CoinMarketCap y CoinGecko, y listado en un ZEX y en un DEX, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea. Estos son los partners, bueno, para nosotros, los, de momento no vamos a comprar tokens, sino simplemente hacemos el airdrop y os dejamos el link abajo. Un abrazo y hasta siempre.